Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video. Mi nombre es Laura Gutiérrez, your favorite cat girl. Eso no como... Anyways. El video de hoy va a tratar sobre story times, un poquito detrás de fotos que no he enseñado en mis redes sociales. En mi Instagram les pregunté de una de esas dinámicas que de repente lanzo para saber qué quieren, qué les gustaría saber, qué nuevo video les puedo traer. Porque aquí el chiste no es nada más que yo me divierta haciéndolos porque a mí me encanta grabar, editar y todo esto, pero también es que sean cosas que te sirvan, que te entretengan y pues al final que te lleves algo bonito de cada video. Entonces en esta ocasión varios de ustedes me dijeron que por qué no contaba historias detrás de fotos que yo tuviera, que no hubiera enseñado, sobre mis veces en el acampamento. Si eres nuevo en este video o si ya eres cliente frecuente de este nuestro canal, yo llevo ya cuatro veranos yéndome a campamentos de verano en Estados Unidos. Este año 2022 sería mi... ¿Mi cuarto? ¿Quinto? Cuarto. Cuarto año. Cuarto año yéndome de campamento. Yo creo que tengo algunas cosas divertidas que contarles y bueno, para mí todo lo que tiene que ver con campamento es phenomenal y si a ustedes esto les va a servir para que se me relajen un poquito porque ya vienen entrevistas, ya vienen hiring time, procesos para campamentos, entonces para que no estén con los nervios y se relajen un poquito. La verdad es que estaba viendo las fotos y qué bonitos recuerdos para empezar, ¿verdad? Y después no tengo tantas fotos de locuras o de cosas, no sé, muy privadas porque me da pena tomarle foto o video a mis compañeros o también hay que cuidar mucho cuando estás con los niños, hay veces que no es correcto ni permitido tomar o grabar fotos cuando están los niños ahí, entonces la verdad a veces solamente quiero disfrutar el momento y dejarme llevar por eso a veces no me preocupo por estar documentando todo pero pues lo intentaré hacer ahora más seguido para que ustedes puedan tener un mejor insight de lo que es estar en un campamento. Bueno y sin más bla 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 vamos a ver la primera foto. ¡Dios! ¡Qué roast! ¿Qué roast me estoy echando aquí? No puede ser. Vamos a ver. Esta es la primera foto. Y la verdad que esta foto me da mucha ternura porque son varias amigas y compañeras de mi primer campamento. Me acuerdo que era la primera vez y en la lista nos pusieron como a todos en el campamento de que lleva algo representativo de tu país. Y yo no tenía nada de México, o sea, yo dije, ¿qué más? Yo soy mexicana, ¿qué más de estas que lleno? Yo no soy de dinero, entonces yo no tenía como para comprarme un jersey oficial de la selección mexicana, pero me acuerdo que, no me acuerdo qué mundial había pasado. Ah, pues el 2018, el de Rusia. Entonces vendían en todos los supers playeras no oficiales, pero sí de la selección y esa me gustó y me la compré. Así que, qué bonito recuerdo. Esas bolsitas que se ven atrás de papel era una dinámica que a mí me gustó muchísimo porque teníamos como amigos secretos. Entonces durante todo el verano, para los enamorados, ahí les dejaban sus notitas o amigos de que, oye, gracias por ayudarme hoy, pum. Las podías hacer anónimas o decir quién las enviaba, pero era padre cuando eran anónimas porque, pues, el amor de verano, tanto amistades como de otro tipo. Ay, los quiero mucho y los extraño muchísimo a todos, de verdad. O sea, Autumn ya tuvo un bebé o va a tener su bebé. Maud desde Canadá, por ahí tenemos a alguien de Austria, de España y americanas. La siguiente foto es esta. Esta se me hizo dos favoritas porque se me hizo así súper, súper americana, pero porque traigo la playera de la NASA. Esa fue una que creo que compré en Walmart, que me gustó el tie-dye. Y ese año no lo hice. Me gustó que decían NASA porque veía mucho el universo. Veía mucho el cielo y me gustaban mucho las estrellas, cómo se veían y todo esto. Y en ese momento, yo tengo algo con las mariposas. Yo sé que todo el mundo se tatúa a las mariposas y tiene algo con las mariposas, pero verdaderamente yo creo que las mariposas han fungido como un ángel guardián. Si podemos ponerlo así en mi vida. Entonces, yo poder encontrar una mariposa monarca en el road del campamento y poder agarrarla con mi mano y que se quedara ahí, yo flipaba, tío. Yo flipaba. No me acuerdo con quién iba caminando en ese momento. Era de nuestros días libres. Y dije, tome una foto, tome una foto, tome una foto ahora mismo. Y ya, ya pasé con mi mariposa. Y es que está hermosa, no puedo. Me encanta, me encanta, me encanta. La siguiente foto es esta. Y esta es, mira, la verdad es que yo nunca supe el nombre como tal. Yo creía que era hobo, pero creo que esa palabra también tiene un significado malo, entonces no estoy segura que es. Pero esta es una de las comidas que hacíamos muy populares cuando íbamos a acampar a las afueras del campamento, de las cabañas, nos quedábamos en las típicas casas de campaña y nos enviaban con estas cajitas llenas de comida. Y esto básicamente está hecho de verduras. Esas y no las daban enteras, no congeladas. Baby carrots, nos daban brócoli, que podíamos, era dinámica también para que los niños se involucraran y se entretuvieran, que los pusiéramos a cortar. Como yo tenía los niños más grandes y las niñas más grandes, ellos ya podían utilizar cuchillos con filo y todo, entonces papas, todo crudo, entonces todo había que hervirlo, había que picarlo. Y esta carne también había que hacerla. Esta sí estaba congelada, pero para que nos durara obviamente, porque a veces nos íbamos por tres días. Y era carne de hamburguesa, los burger patties. Y la verdad es que sabía muy bueno, nos enviaban queso, garlic powder, ajo en polvo, cebolla en polvo, también además de la cebolla cruda que nos enviaban. Y estaba muy rico, la verdad a mí me encantaba. Luego nos daban una salsa, red hot sauce, creo que es esta, que les voy a dejar la foto por ahí. Creo que es esta, que está muy buena, la verdad no es cholula ni valentina, pero me gustaba mucho, antes de que yo fuera vegana o plant-based. La siguiente es esta foto y soy yo en mi cabaña. La verdad es que esa fue mi cabaña durante mis dos primeros veranos en un campamento de verano. Era The Eagle Cabin. Y yo era la mamá águila, obviamente. Ay, ahí pasaron tantas cosas bonitas con mis niñas, nos divertimos mucho. Era algo curioso porque esa cabaña no tenía shower. O sea, teníamos taza y lavabo, pero no teníamos regadera. Entonces, para irnos a bañar, tempranito, era irse a la shower house. Además, éramos la última cabaña al final de todo el road. Entonces, hacía frío, ya se imaginarán cuando llovía, el lodo. No, hombre, hubo una vez que hubo como una tormenta y se cayeron los árboles y nosotros no podíamos salir. Pero vaya que me dio nostalgia el segundo verano cuando regresé y volví a ver mi querida cabaña de The Eagle Cabin. Esta foto, esta foto es con tres de mis campers. Estos niños eran parte del teen camp. Y eran, la verdad, de mis favoritos. La verdad, todos eran súper lindos, pero estos eran de mis consentidos. Lo bueno es que no saben hablar español, bueno, excepto Cheleys, pero no creo que ya vean mis dedos. Así que, ay, los extraño mucho. Nosotros sí teníamos permitidos tener nuestros teléfonos, porque éramos adultos. Ellos no tienen permitidos tener sus aparatos electrónicos, pero, pues ahí, creo que, no sé si era una actividad o fue algo como... Que dijimos, tomamos una foto. Ahí tenía, este niño tenía una curita solamente porque decía que se veía cool. Cheleys es una súper niña, súper creativa. Ahí mi cabello era lacio y como de otro color. Xavier. Ese nombre se me hace súper cool. La primera vez que escuché yo dije, Javier, pero no es con X. No, no es así. Xavier. Entonces, me gusta mucho. Me gustó el nombre. Y su cabello es muy cool y creo que mi cabello chino así sería si yo me lo cortara ese. Entonces, shout out to my boys. Esta soy yo y la verdad, el contexto yo creo que es muy simple, pero también muy realista. Esta fue durante los primeros días de la semana de entrenamiento, que obviamente había que levantarse temprano, hacer actividades, involucrarse, socializar. Y no sé tú, pero yo me invierto mucho cuando estoy socializando. Al menos eso siento, que al final cuando ya es hora de dormir y de bañarte y de alegrarte para ir a dormir, me drena. Me drena mucho energéticamente. Además del desgaste físico que tienes que estar haciendo actividades y pensando y platicando y compartiendo tu opinión y todo eso. Entonces, yo estaba muerta. O sea, yo estaba lista para dormir. Y como tal, no hay mucho cambio de aire entre México y donde yo estaba en el campamento, pero yo estaba ready to go. Entonces, sí suele ser pesado, pero vale la pena porque es crucial el training. Y aquí justo estábamos dentro del tiny pool de mi primer campamento. Digo mi primer campamento porque estuve dos veranos, pero ese fue el segundo verano del 2019. Donde conocí a mi mejor amiga, a Lucy, que anda ahorita por Australia. Y la extraño muchísimo. No la he visto desde 2019, pero nos volvimos así papá y catsup. Entonces, ahí estaba ella rayando mi... Estaba quitando como una cosita a mi water bottle, a mi bote de agua. Y bueno, más o menos así yo creo que pueden ver. Ahí tengo abierta mi carpeta que nos dan con todas las reglas del campamento y durante todo el training. Ahí pueden ver un poquito como blurred, algunos campsites de algunas colorwares que hacían los niños, como esto de madera. Y bueno, eso creo que es muy básico de un counselor, tener un reloj, un bote de agua, tus lentes a la mano y una brusa fresca. Esta, estábamos dentro del Roger Hall, creo que se llamaba. Es un nombre raro, pero era un hall. Donde tenían fiestas y también hacíamos proyecciones de películas. Normalmente cuando hay movie day en los campamentos, es cuando a ti y a todos tus compañeros counselors te llevan a un lugar especial designado. No, nada secreto, pero para que ustedes hagan documentación hay que escribirles cartas a los niños de cumpleaños para que se las envíen cuando sea su cumpleaños. Cartas de despedida, llenar algunos bitácoras o cositas así que es paperwork. Así le dicen, vamos a hacer paperwork a tal punto. Hay campamentos que son muy cool y que nos traen snacks, helado, comparten alguna bebida deliciosa o algo así. Y está muy padre porque los niños están divirtiéndose viendo una película en lo que los demás están llenando, pues sí trabajando, pero también atascándose de azúcar. A ver, el siguiente. Yo creo que ninguno de los dos de estas personas ve mis videos. A veces me da pena compartir cosas personales de gente, de mis amigos aquí en mis videos porque al final es el internet, ¿saben? Y ellos no firmaron nada de decir, sí, pon mi carota en internet, yo soy la que decide quién exponerse a que me hagan meme o me tracheen. Pero no sé de ellos, pero aquí siento que se ven muy bellos, guapos los dos. Y estos son personas que significan muchísimo, muchísimo para mí. Uno, no sé ni si decir sus nombres, pero bueno. Shout out to Thomas y Caleb. Sin estos dos yo no hubiera existido en el verano. Los respeto, los admiro, los extraño. Pero aprendí muchísimo de ellos, la verdad que ahí estaban ellos amenizando una fogata. Cantando, no sé qué cantábamos en las canciones del campamento, pero ahí pueden ver, hay un niño atrás. Esa es una de las tiendas que nos daban. Está como ya apagándose el fuego de la fogata, pero... Quiero que chequen en las fotos cómo va uno vestido, o sea, para que ustedes también puedan ver cómo es el dress code de un campamento. O sea, lo más cómodo posible. Y sí, la cara de cansancio es real, amigos. Ok, esta es otra foto. Había un video, pero no la encontré. Donde he cambiado teléfono, no sé dónde está. Pero ahí tengo huevo en la cabeza, porque hubo una dinámica para los niños. Y al final el equipo que para mí era, tenía que aventarse huevos. Se había una reja de huevos y había unos que estaban sin yema. No, más bien eran huevos hervidos, entonces si te los estrellaban, pues no pasaba nada. Y había huevos que tenían... Pues eran crudos, entonces te quedaba todo baboso ahí. Y pues de entre todos los que hicimos, pues a mí me tocaron uno que otro crudo. Y así quedé. Pero todo lo hace uno con un gustón por los campers. Esta foto... Yo quería evidencia de que vieran un poquito cómo se cocinaba en las fogatas cuando sale uno a acampar con los niños. Cuando te viajan ahí en la nada, en el bosque. Y literal, un bagel, salchichas, ahí calentando en un plato de aluminio. Que no se debe de hacer así, pero es lo que teníamos para calentar. Porque la otra opción es con sticks, con palitos, ir a estar calentando eso. Entonces, la verdad no teníamos palitos y no queríamos estar ahí todo el tiempo esperando a que se cosiera la falchicha. Así que así es como lo hacían los niños. También el chiste es dejarlos que ellos jueguen y sean creativos. Entonces, no pasaba nada. Esta es otra foto. Ahí está Rick, uno de nuestros co-counselor del ThinkCamp también. Todo esto es de los 2019-2018, chicos. Y ahí estábamos haciendo una dinámica, como que dando instrucciones de ¡Ey! Tú tienes que, no sé, limpiar esto, juntar tantos palitos para la fogata. Tú tienes que hacer la cena o algo así. Entonces, ahí están todos como de que sí, poniendo tensión, viendo qué hacían. Esta foto. El contexto de esta foto, la verdad es que esto pasó. Nos quedamos sin agua y... No, más bien nos quedamos sin luz y por ende sin agua en el campamento durante 2019. Entonces, fue un show porque fue la tormenta que les dije que no podíamos salir de la cabaña. Entonces, tuvieron que cancelar el campamento. Tuvieron que llamar de regreso a los buses que habían traído a los niños en Milwaukee. Se los llevaron de regreso. Y nosotros, los counselors internacionales, pues no pudiéramos regresarnos a nuestro país. Entonces, mientras solucionaban en nuestro campamento el problema, nos llevaron a un campamento metódico. Que para nosotros, fue como un fin de semana. Pero para nosotros, con las vacaciones de la vida, el campamento donde estábamos era de bajos recursos. Era para niños en situaciones especiales. Y, obviamente, no teníamos tantas cosas como este campamento metódico. Entonces, ahí fue donde por primera vez dije, mmm, campamentos religiosos tienen mayor financiamiento. Entonces, convienen. Entonces, tenían ellos como un, era como un colchón de agua o brincolín. Pero era como un colchón, porque no pudieras como tal brincar. Pero tenían otras cosas súper padres. Su lago era más grande y era más limpio. La comida era más variada. Ayudamos, obviamente, a construir algunas cositas. Pero los cuartos, me acuerdo que era para, pues, para visitantes. Pero tenían como todo un edificio para, lleno de dormitorios para visitantes. Pero parecían cuartos de hotel. Entonces, teníamos prohibido tomar y hacer ciertas cosas. Típicas de reglamento de campamento. Pero, pues, obviamente, nosotros estábamos hartos de todo el traqueteo. De que nos llevaban de aquí y de allá. Y que al final, pues, no estábamos trabajando, ¿saben? Y ahora sí que nos estaban pagando. Entonces, pues, igual, algunos se metieron en problemas, digamos. Y también a veces apoyábamos a los niños de ese campamento. Porque se estaba pasando en un campamento en algunas actividades. Y entre esas fue, creo que, como un color war también. Y, pues, nos teníamos que pintar así con colores. Esta fue durante el mismo año. Y teníamos un wacky day. Entonces, era como un rally que los niños hacían. Pero nosotros, los campelores, teníamos que vestirnos de la manera más ridícula que se nos fuera a ocurrir. Ponernos lo que se nos ocurriera. Y vernos ridículos. Esta era la cosa. Vernos ridículos y el disfraz más ridículo ganaba. Entonces, como pueden ver, dejamos echar nuestra... Hicimos volar nuestra imaginación y nos pusimos, pues, hasta lo que no, ¿verdad? Ay, amigos, es que hay muchísimos. Muchísimos. A ver, esta otra foto que estoy... Yo con mis niñas les hice en la Eagle Cabin, les hice como una pijamada. Me acuerdo que me gasté todos los datos de mi teléfono porque no me llegaba al internet hasta allá. O sea, no llegaba al internet hasta allá. Y, pues, con mis datos de mi teléfono. Habían sido súper buenas niñas. Entonces, dije, voy a ponerles una película. Y nos pusimos a ver Black Mirror. Y se quedaron dormidas. Todas como que se pusieron alrededor de mi cama. Ahorita les digo qué cama. Que cuando una vez la subía a Instagram me dijeron como de, ahí es donde dormías. Y yo, sí. Pero ya no duermo ahí. Ya no estoy en ese momento. Esta es donde dormía. Y ahí estaba mi camita justo al lado de la puerta cuando entraban para yo estar pendiente de todo lo que pasaba. Y ahí se acostaban todas. Acercaban, no sé, sus camas. O no sé ni cómo se habían metido ahí. Ah, tenemos un sillón. Y se lo pusieron ahí. Y como que ya no sé. Pero todas llevaron sus colchas, sus cobertores, sus almohadas. Y yo puse ahí mi computadora. Y me puse las películas. Y ahí nos quedamos todas tranquilas, dormidas, viendo Black Mirror. Esto fue cuando terminó el campamento. Y nos fuimos a Chicago, que era la ciudad que nos quedaba más cerca. Pero yo quiero que vean la cara de destrozados que tenemos todos. La cara de estoy harta. Porque era llevar todas nuestras maletas en el metro para llegar hasta el Airbnb. Porque había meses en las que no nos podían dejar el Airbnb. Entonces teníamos que movernos solos. Ay, no puede ser. Esta es otra foto. Que se me hace muy chistosa porque... Ok. Ojo. Aquí... No sé dónde coño sacó Caleb esos lentes gigantescos. Creo que era de uno de los chicos de mantenimiento. Pero ese gorro que trae Katie, yo lo encontré. O lo encontramos las dos. El caso es que las dos, no sé por qué teníamos como que derecho sobre ese gorrito. Y nos los intercambiábamos. Y dijimos, bueno, te lo llevas tú. Y la próxima vez que nos veamos, lo intercambiamos. Bueno, desde 2019 no nos vemos. Entonces no hemos podido intercambiar ese sombrerito. Pero aquí la evidencia de que yo también puse mis manos sobre ese sombrerito. Y prácticamente nos lo tomamos del campamento. O sea, lo dejaron del campamento. Fue como... Estaba creo que abandonado en un cuarto. Vacío. O en una de las mochilas. Algo así. Pero de verdad que no había nadie. O sea, no había forma de saber quién era el dueño. Y dijimos... Hay que quedarnos, ¿no? Me quiero en Buckethead. Y quién no quiere en Buckethead cuando estás en el campamento. Así que... Esto para mí significa mucho porque son uno de mis dulces favoritos. De mis dulces favoritos para comer en Estados Unidos. Y una de mis niñas que fue Returner de 2018. Llegó el 2019 y me llevó esos dulces. Entonces es muy lindo cuando cosas así pasan. Y bueno, yo me gustaría seguir hablando y compartiendo más cosas cool o interesantes. Pero no es lo mismo siendo que yo lo viva a que ustedes mismos lo vivan. Entonces, en Instagram compártanme sus fotos y videos si es que ya se fueron a los campamentos. O tagguenme o envíenme sus videos si ya están haciendo videos de YouTube para compartir esta hermosa tradición de irnos de campamento. Y nada, espero que estés bien empezando tu proceso. Que te atrevas, que te atrevas, que siempre te ha gustado viajar y conocer gente. Yo creo que es una gran oportunidad. Y todos aquellos que están haciendo hasta lo imposible para poder irse de campamento, no se desanimen. Muchísima suerte, muchísimo éxito y sin más, yo creo que ya, ¿no? Eso es todo por el video de hoy. Ah, ya me acordé. Tengo una promoción. Tengo una promoción con esta agencia que si te vas a ir por primera vez a un campamento de verano, te recomiendo ir con esta agencia. Y si quieres saber más, mandame información para agendar conmigo tu entrevista y empecemos con tu proceso para irte de campamento. Te cuento más, pero mándame mensaje. Nos vemos en el próximo video.